Un día un seguidor me comentó en una publicación de TikTok ¡Ey! ¿Para qué haces esos videos? Ni que tuvieras un millón de seguidores. Le estamos metiendo con todo. Algún día vamos a llegar a un millón de seguidores. Es más, vos si estás viendo esto, seguinos. Porque vamos a llegar a un millón de seguidores.